Néstor Humberto Martínez también reaccionó a la carta de Márquez y el Paisa le solicitó que le digan al país dónde se encuentran. La falta de seguridad jurídica de estos señores, francamente, es un pretexto. Porque más no puede haberle dicho el Fiscal General de la Nación que no tienen en este momento deudas pendientes ni llamados por parte de la Fiscalía General de la Nación. Que no sigan con ese cuentecito. ¡Gracias!